Aquí en Bogotá siempre ha habido una historia bonita. Durante muchísimos siglos fueron hijos de la montaña y la laguna y en los últimos 30 años pasamos a ser hijos de la calle y el parque. El chico que sale a la pintar de la calle simplemente es un chico que está buscando una forma de expresarse. La ignorancia nos mantiene encerrados. Creo que muchas personas que no estamos privadas de la libertad vivimos más encarceladas mentalmente que ellos mismos. Se suponía que él no iba a hacer nada, nada en la vida porque así me dijo el doctor. En realidad nadie sabe cómo manejar esas situaciones. Es que es un humedal que en su totalidad fue cubierto por escombros, basuras, rellenos que luego se convirtieron en barrios. La gente percibe que tiene permiso a violentar estos cuerpos o asesinarlas. Eso nos hace entender que pues hay cosas para cambiar, hay cosas para mejorar. Para que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente. Todos los niños necesitan cuidados, todos los adultos necesitan cuidados. El cuidado no es individual porque es que la vida no es individual. No hay ningún ser humano que pueda sobrevivir solo en esta tierra, no hay. No hay rincón que el canto y el arte no pueda transformar. Aprender a cuidar una mata, eso tiene un impacto profundo en todos. Y es muy bonito cómo realmente uno puede transformar la visión de tantas personas.